a las aulas, perdón, pero se va a modificar el calendario para finalizar precisamente el semestre. Luego de perder siete días hábiles durante lo que estaba presupuestado como el cierre del semestre del dos mil veintitrés, la Universidad de Sonora dio a conocer los cambios que se harán para cumplir con las fechas presupuestadas. Finalizada la huelga de la planta académica de la Universidad de Sonora, vuelve a la mesa los procesos pendientes en la institución. En esos términos, la fiscalización del actual semestre es el próximo a resolver. Anteño, la directora de servicios escolares, Gemma Karin Ibarra, compartió algunos cambios de interés para la planta estudiantil actualmente matriculada. Mientras las evaluaciones ordinarias estaban previstas para los días quince al diecinueve de mayo, este miércoles se dio a conocer el nuevo calendario, la semana de evaluación será del veintidós al veintiséis de mayo, asimismo, las fechas para inscribirse a cursos de verano serán el dos y tres de junio, cuando originalmente se planteaba realizar el uno y dos del mismo mes. Con esto, la fecha límite para cerrar los cursos de verano no han cambiado, se mantienen el próximo treinta de junio. Muy bien, pues ahí está, este, amigos del auditorio.